Erwin, háblame un poquitico de la historia de este lugar. Bueno, como tú dices, esto empezó y día de un relajo. Mi hermano se motivó a querer tener una academia. Cuando eso yo estaba jugando, estaba activo todavía. ¿Qué año? 2017, 2017, 16, algo así. Todavía yo estaba activo. A mí siempre me ha gustado ayudar a los niños, ayudar a los niños a lograr sus sueños, a aportar un granito de arena. Y por eso me motivé a hacer esta inversión de este terreno. Esto aquí era un monte, esto era monte, no había nada, ninguna de estas propiedades que están por aquí estaban. Pero vi la facilidad que teníamos para nosotros hacer nuestra academia, lejos de todo, lejos del pueblo, para que los niños estén seguros. Sí, mira, Erwin y yo comenzamos pequeños. Más fue, queríamos aportar un granito de arena en lo que es el béisbol, en la República Dominicana. Y más bien era como de aportar esa ayuda. Creíamos que a nivel de béisbol podíamos ayudar a muchos jóvenes. Y comenzamos, simplemente alquilamos un campo de béisbol. Vimos la necesidad de tener facilidades más amplias. Vimos creciendo, ya ven aquí lo que tenemos. En el futuro nos veo con facilidades más amplias. Sobre la pelota, el béisbol aquí, ¿qué significa eso para ti y para los muchachos aquí que juegan este béisbol en la República? Bueno, yo sé que el béisbol en la República Dominicana es el deporte número uno. Todos los niños que sueñan con ser peloteros, desde niños, todos quieren jugar al béisbol. Pero una de las cosas que yo les digo y también les enseño a los muchachos aquí, que no todos van a firmar, ¿entiendes? No todos van a ser profesionales. Entonces eso es lo que tú les tratas de enseñar, que sin la escuela, sin los estudios, no van a hacer nada en un futuro, ¿entiendes? Si se termina su bachillerato, pueden conseguir una beca universitaria. Eso también nosotros vamos a ayudarlo a cualquier cosa que necesiten con una universidad. Pero sí, el béisbol aquí es lo primordial para todo el mundo. Y así es que cada uno de esos niños vea a los Gladys Juniors, vea a Tati, a Soto, a todos esos muchachos y quieren ser como ellos. Sí, has dado muchos honrones y jugaste muchos años, has estado con seis equipos. Para ti, ¿esto es más importante de comparar más a esto a tu carrera? Sí, claro que sí. En verdad ya yo, lo que he dicho, he hecho, está allá. Claro. Hay que pensar en el futuro. Para mí la bendición más grande va a ser que un niño de esos llegue a Grandelita. Claro. ¿Entiendes? Esa va a ser mi felicidad más grande. Por eso luchamos día a día, por eso le hablo, por eso le comento. Que no es fácil, no es fácil, porque tú sabes que no es fácil, pero sí lo puedes lograr. Ese va a ser mejor que cuando yo llegue. De verdad que sí.